La negociación, que es parte del proceso de la comunicación, implica conocer al otro. Pero el tema es, hoy día, el conocimiento del otro tiene que pasar desde el tema de los intereses, ya muy generales, técnicos, etc. Hasta conocer la personalidad de la persona que está al frente negociando. Porque una cosa es negociar con una persona que es flexible, que es agradable, que tiene la misma cultura que uno, que es occidental. Que otra que puede ser un tipo serio, rígido, de una cultura diferente, los asiáticos, por ejemplo. Tienes que entender cómo se comportan y cómo actúan en su vida normal. O sea, cosas como... y ellos lo aprenden también. O sea, ese es el truco de la negociación y el conocerse para entender el tema de la interculturalidad. O sea, tienes que entrar a una comunicación que va más allá de lo puramente técnico. Entonces, temas de negociación para mí fascinantes. Claro, lo viví en las negociaciones internacionales con China, por ejemplo, o con Japón. El respeto de la palabra entre los asiáticos es fundamental. Perú había tenido una actitud de falta de respeto a su palabra enorme durante los años anteriores al gobierno del presidente García. O sea, decían que iban a reconocer a China como economía de mercado. Lo dijeron, lo escribieron en un documento oficial del embajador. Pero se asustaron porque acá le comenzaron a hacer bulla. Entonces, se echaron para atrás. Y echarse para atrás y desplicear de esa manera al pueblo chino nos costó a mi corazón. Eran tan descuidados en ese sentido que iban a las reuniones de APEC y buscaban a los negociadores o a los ministros en el pasillo. No pedían citas. O sea, para los asiáticos el respeto, el orden, las citas son muy importantes. O en el caso de Japón. Haber hecho toda la agenda en Japón alrededor de Fujimori lamentablemente hizo que perdiéramos la relación de cooperación y de crecimiento conjunto que hoy día ya tenemos con Japón. O sea, la cooperación en temas ambientales, la negociación de un DLSE. Que es dificilísimo, los japonés son durísimos. Pero todo eso surge a partir de establecer espacios de confianza y reconocer cómo son ellos en su capacidad, en su actitud. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.